Este equipo se encuentra un profesional especializado que de manera especial quisiera agradecerle porque estoy segura que en sí su liderazgo y apoyo no se llevaría a cabo ninguno de estos procesos. Como psicóloga encargada, este proceso investigativo se marcó en el área de reconstrucción de memoria histórica y tiene como propósito identificar las construcciones simbólicas del paso por el conflicto armado. Las letras que son diferentes y de color blu las letras que son iguales. Agradecemos que puedan apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Como les he contado, la idea era acercarse al paso del conflicto armado en la corporalidad de las familias afrocolombianas con condición víctima del conflicto armado residentes en este municipio. Pero, siguiente, por favor. Para entrar en materia, antes tenemos que hablar de algunos abordajes. La familia es uno de los temas más complejos por las múltiples miradas epistémicas que lo abordan. Pero para este ejercicio investigativo se muestra especialmente su aspecto dicotómico, siendo un espacio invencible de creación de vínculos no fácilmente medibles y a su vez, incluso definibles, y a su vez un fenómeno tan cercano y experiencialmente concreto en nuestras memorias. Espinal Jiménez González, en el 2004, por ejemplo, definen a la familia como ese conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción. Que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. Enunciada así, la familia puede ser influida por condiciones externas sociales. Para la investigación en cuestión, esas condiciones son marcadas y definidas por el desgarrador e inclemente conflicto armado colombiano. En el marco del conflicto, tenemos que a partir de la expedición de la ley 1448 del 2011, a más de 9 millones de personas se les ha reconocido como víctimas del conflicto armado. Cabe resaltar que solamente el 13% de las víctimas se les ha reparado integralmente por estos años, hasta el 2019. Dentro de las consecuencias sufridas por el aún vigente conflicto armado interno, el Grupo Memoria Histórica de Colombia, en el 2013, menciona que las violencias han generado daños emocionales, psicológicos, daños morales y daños socioculturales. Al tener que afrontar secuestros, amenazas, asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, despojo de bienes y enfrentamientos armados, la familia, según lo propone Cincuentes en el 2009, es obligada a reorganizarse para ofrecer protección y encontrar una manera para subsistir. Para entender las condiciones con las que un sistema familiar significa sus formas de conservación, de adaptación y cambio, las narrativas y las construcciones simbólicas son alternativas válidas para acercarse a esta realidad. Respecto a la corporalidad, todas las experiencias, incluidas las experiencias del conflicto armado, están estrechamente ligadas con el cuerpo. El cuerpo entendido, según Marley Ponte en el 93, como aquello que experimentamos constantemente sin la posibilidad de salir de éste. La memoria almacena todas las vivencias, conscientes e inconscientes, incluyendo las corporales, permitiendo lo que nosotros reconocemos como experiencias. Si se diera el caso donde la memoria de las experiencias no se posea, el individuo perdería hasta la noción del yo, nos cuenta Sachsen en el 2002. En la memoria de las experiencias vividas se aloja información multisensorial, no solamente el aspecto visual, se cuenta por el contrario con información de oído, de olfato, de tacto. Ahora bien, para contextualizar la condición de afrocolombianidad en Colombia, tenemos que hablar que históricamente la comunidad afrocolombiana ha recibido daños por discriminación racial y despojo de sus tierras. A estos perjuicios de orden histórico se adicionan las afectaciones generadas por el conflicto armado colombiano. Es preciso referir que según la Unidad Nacional para la Reparación y Atención a las Víctimas, en Colombia el 12.5% de las personas declarantes hasta el 2020 se autorreconocen como afrocolombianos. En este estudio en cuestión, usaremos esta palabra como resultado de las sesiones de reflexión con la comunidad participante. Se usará el término afrocolombiano y no afrodescendiente, afrolatinoamericano, buscando dar fuerza tanto a la raza como a los derechos políticos y sociales, que como el colombiano es necesario que se les reconozca, tal como ya lo ha apuntado Quintana Ríquez Miones en el 2016. Como contexto, tenemos que hablar de Guerrero y Barón, quienes en el 2011 afirman que las familias más golpeadas y vulnerables son aquellas familias desplazadas con parientes víctimas de desaparición forzada. El desplazamiento forzado es la realidad de todos los participantes afrocolombianos de este proceso investigativo, quienes provienen de la costa caribe colombiana y la costa pacífica en su mayoría. Esto construye escenarios familiares donde la convivencia democrática se distorsiona por la urgencia diaria y limita el espacio de desarrollo. El municipio de Tocantispá se ubica en una zona determinada, Sabana Norte, justo en el centro de Colombia, caracterizado por importantes zonas industriales, lo cual no forma como un punto atractivo en búsqueda de empleo. Sin embargo, al ser industrias, buscan personal calificado y desafortunadamente los integrantes de estas familias que provienen del territorio rural no presentan el tipo de competencias. Esta falta de oportunidades ha llevado a la mayoría de familias a que se vinculen en empresas temporales, haciendo la estabilidad laboral inexistente en sus realidades. Pasemos a la siguiente, gracias. Respecto a la metodología, se utilizó un modelo metodológico cualitativo, de tipo interpretativo, usando la técnica de mapas corporales, centradas en las narrativas de la línea de vida y las construcciones simbólicas corporales. Además, se realizó un análisis interpretativo intertextual de los elementos simbólicos de tales construcciones. Con una metodología, un modelo metodológico propuesto por Silva en el 2013, se contó con la participación de siete núcleos familiares. Los participantes se caracterizaron por ser familias reconstituidas o monoparentales, uniendo afrocolombianos con personas de otras etnias o parejas con hijos de uniones anteriores. La mayoría de participantes son madres cuyos hombres no afro trabajan, aunque se incluyen madres solteras y un único padre soltero. Durante el trabajo de campo se realizaron sesiones familiares para la recolección de líneas de vida y encuentros familiares grupales para la recolección de narrativas familiares. Y, por supuesto, construcción de los mapas corporales. La elaboración del mapa se realizó durante estas sesiones grupales, familiares, pues de manera particular, donde se invitó a cada participante a elaborar una figura corporal de dimensiones reales sobre un papel periódico que formó el marco donde se proyectó la construcción simbólica. Este proceso fue marcado por la reinterpretación y construcción y retroalimentación constante con los participantes sobre el proceso. Y se realizó una retroalimentación de los hallazgos con la comunidad víctima del conflicto. Siguiente, por favor. Aquí observamos un extracto de la matriz interpretativa intertextual que se presenta desde un acercamiento interpretativo en una lectura categorial. Fue tomado y formado desde la selección de microtextos, como lo podemos ver, de los relatos orales de las líneas de vida y de los relatos de los mapas corporales. Un poco articulando la idea de armar un intertexto con las gráficas de los mapas de las construcciones recogidas. Pasemos a la siguiente. Gracias. Revisemos las categorías producidas a lo largo del proceso. Ah, si quieres devuélvete. Perdón, gracias. Hablemos de algunas categorías. La categoría familia como ese componente dicotómico, donde se encuentra resguardo, pero también encadenamiento. Siendo la familia herencia de sufrimientos, daños y pobreza, haciendo peso en la carrera de subsistir. Y a la vez único refugio y respaldo al enfrentarse a un ambiente hostilmente discriminatorio. La familia se establece como la única certeza en afrontar los momentos de dificultad, especialmente la relación madre-hijos. Resistencia a la memoria. Al iniciar el proceso y durante la mitad del proceso, la mayoría de la población manifestó en la narrativa y en las proyecciones simbólicas una fuerte resistencia y negativa a hablar sobre el pasado, el conflicto y sus daños. Expresando un dolor crónico al recordar y revivir los sufrimientos, los daños y las pérdidas, se observaron sucesiones de autocensura y negación en los procesos de reconstrucción de memoria. Autoimagen distorsionada. Si quieres, puedes pasar. Considerando que los participantes establecieron su cabello, su cuerpo, su tamaño en términos de peso y altura y olor como factores desagradables para los otros. Estas narrativas del ambiente se interiorizaron. Ha generado desajustes en su autoestima y distorsiones en su autoimagen, declarada como no normativa y no perteneciente a lo que debería ser. Progresar. Salir adelante como un esfuerzo familiar sobresale en las narrativas y en la simbología de nuestras familias. Las precariedades en alimentación, vivienda y vestido son la normalidad y se construyen como el daño más sensible referido en la corporalidad de las familias afrocolombianas. Desarraigo. Esta categoría se estructura desde la fractura y posterior pérdida de las raíces familiares y culturales, además de la pérdida del territorio físico. Entretejiendo la idealización del territorio simbólico perdido, se dificulta la adaptación a nuevos contextos territoriales, generando manifestaciones y convencionales de soledad, tristeza, angustia y mucha ignorancia. Discriminación. La discriminación se muestra como esa diferencia marcada entre la familia afrocolombiana y los otros. Rosa, Laura, agradecemos que puedas apagar tu micrófono. Gracias. No sé si de pronto la persona que está a cargo puede silenciar los micrófonos. Gracias. Les contaba de la discriminación. Ha sido un producto de la estigmatización que afecta directamente la capacidad de vincularse con los otros, comprometiendo componentes de raza, saberes centrales y culturales parte de la identidad afrocolombiana como formas de descalificación. Hablemos de la identidad desde la carencia. La identidad se presenta como esa construcción que ha dado un giro desde esas raíces identitarias de sus lugares de origen a una negociación de identidad con los espacios interculturales, que para los participantes se caracterizan por violencia, prejuicios y pobreza. Estos aspectos se interiorizan y han formado parte de su construcción identitaria corporal. Incredulidad en la justicia. Esta categoría es la consolidación de las muestras de incredulidad y desconfianza hacia el Estado colombiano. Y por tanto, sus programas de atención, reparación, justicia y paz para las víctimas del conflicto armado. Por tanto, caracteriza claramente la impotencia, desesperancia y frustración dejada por las múltiples luchas fallidas de búsqueda de justicia y derecho a la verdad. Empotamiento emocional. El dolor encarnado en las proyecciones de algunas narrativas de las víctimas no corresponde de todo a su expresión emocional y lenguaje no verbal. Bueno, esto da cuenta del efecto emocional dejado por el paso del conflicto armado y se configura desde efecto plano, pasando por tristeza, cambios de humor, irritabilidad, soledad, miedo, insomnio, llanto descontrolado, revocación constante del momento traumático, ansiedad y somatización de emocionalidades no resueltas. Hasta ahora hemos revisado ese proceso de co-construcción con la comunidad. Pasemos a la revisión posterior realizada por la investigadora. Siguiente, gracias. Lina, te aviso que te quedan cinco minutitos. Perfecto. En las actuaciones de distintos mapas corporales sobresale la simbolización de la sexualidad y de las violencias sexuales, las cuales se presentan como incompatibles con la proyección de daños dejados por el conflicto. A pesar de ser relatados en las líneas de vida y en ocasiones reflejarse durante el proceso de bosquejo de las proyecciones corporales, como lo vemos en la matriz, los efectos de la sexualidad y las violencias sexuales son dejadas de lado y conscientemente metidas por no considerarse aptas para las sesiones familiares. Las construcciones familiares simbólicas. Se evidenció que algunas simbologías gráficas individuales fueron usadas por el mismo núcleo familiar, como lo veíamos en la matriz que les presentaba, donde hablamos de esperanza y de sonriente y de valiente, quienes son madre e hija del mismo núcleo familiar. Gráficas como las balas, los vacíos, los golpes, posiciones y colores son usadas en el mismo núcleo familiar. Esto daría indicios sobre cómo las simbologías construidas e influenciadas en la dinámica familiar no muestran a la familia solamente como ese receptor de construcciones simbólicas, sino como un activo formador de las corporalidades. Muy bien, revisemos un poco las conclusiones. Gracias. Siguiente. Gracias. El proceso de construcción simbólica de la corporalidad se presenta en las proyecciones que componen los significados socialmente establecidos desde la familia. La familia afrocolombiana se ve transformada por las diferentes dinámicas familiares y socioculturales desde la experiencia del desplazamiento forzado, vulnerabilidad económica, recomposición familiar, pérdidas, amenazas y no garantía en accesos a derechos, como desde la salud, incluido en la justicia. Se observa también la necesidad de creación de espacios interdisciplinares, prestando relevancia al vínculo entre la academia y las entidades públicas que propicien la atención integral de las víctimas del conflicto armado desde una mirada interseccional para aproximarse a las entretejidas realidades de las familias víctimas del conflicto armado. Este proceso permitió que las familias visibilizaran los daños en sus propios hijos, abriendo espacios de diálogo para compartir las experiencias de pérdida y dolor, percibiéndose los propios participantes apoyados e entendidos, lo que disminuyó la sensación de soledad referida por los participantes. De igual manera mostró la capacidad de agencia de las familias, permitiéndose observar de sí mismas, interpretar su propia corporalidad y reconocer su agencia en experiencias, circunstancias, normas culturales y sobre todo decisiones autónomas. El ejercicio investigativo permitió crear versiones contextuales y dialogantes sobre las familias afrocolombianas, las cuales han sido y siguen siendo estigmatizadas. Además, la reivindicación de los derechos sociales y sus búsquedas de justicia son fundamentales para el reconocimiento y elaboración de las experiencias del conflicto armado, evitando dinámicas familiares que no permitan el espacio de crecimiento y diálogo. El reconocimiento y la inclusión deben realizarse en espacios que trasciendan lo gubernamental normativo y le apuesten a un entramado focalizado en los vínculos y emocionalidades de las familias y comunidades a las que pertenecen. Por último, se propone mantener una mirada interseccional en estudios de familias afrocolombianas, pues los múltiples daños y efectos no pueden ser leídos y menos interpretados sin una lente desde la clase social, género y, por supuesto, raza. Es necesaria esta mirada para cualquier acercamiento a las realidades especialmente complejas de las familias vulnerables afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Siguiente, por favor. ¿Qué se ha conseguido? Además de que la propia comunidad sea, participe y interiorice de manera apropiada, como un espacio para ellos que dé frutos, los espacios de reconstrucción de memoria histórica, también el municipio de Tocantipá ha sido reconocido por la Unidad de Atención para las Víctimas por su desempeño ejemplar en la reconstrucción, asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado. Bueno, sin más, por el momento, les quiero agradecer, si quieres, pasamos a la de gracias. Muchísimas gracias por su atención y a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, sin más, damos paso a la siguiente presentación de Viridiana Sosa Márquez de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos acompaña con el trabajo Mujeres Privadas de la Libertad y el Impacto en la Familia, una visión con perspectiva de género. Adelante, Viridiana, te escuchamos. Viridiana, si estás por ahí. Ok, te escuchamos. Sí. Buenos días, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí acompañándonos. Y pues esta es parte de mi investigación para obtener el grado de maestría en estudios de género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces vamos a revisar un poquito cuál es el impacto que causa. La siguiente, por favor. La ausencia de la mujer en el contexto familiar a causa de la privación de la libertad. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con algunos datos que nos pondrán en contexto, en el contexto mexicano. Aunque hay más de 188 mil personas, como podemos ver ahí en la diapositiva, privadas de la libertad. En México, de toda esa población, solo el 5% son mujeres. Entonces, pues esta población tan pequeña podría ser una de las causas por las que los tratamientos y la infraestructura penitenciaria se sienten más en las necesidades de los varones. Y pues también encontramos que las mujeres reinciden mucho menos que en el caso de los varones. Pero una preocupación actual es que el crecimiento poblacional de las mujeres es muchísimo mayor que para el caso de los hombres. Para el 2015, por ejemplo, pues había aumentado en un 17% y en el caso de las mujeres en un 56%. Entonces, es un crecimiento importante. También encontramos algunos estatutos internacionales y nacionales que plantean esta separación por categorías, no únicamente en la categoría de sexo, sino en cualquier otra categoría. De ellas destacan las reglas de Bangkok, que nos dicen que ciertamente el derecho debe ser igual para todos, pero si aplicamos esta igualdad al caso de la diferencia de categorías, estaremos siendo poco justos o poco equitativos. Entonces, lo que plantean estas reglas es rescatar justo esas diferencias que pudieran repercutir en el tratamiento de las mujeres por las particularidades de esta población. Aunque existen todos estos estatutos, actualmente aún se cuenta con 157 centros en México que continúan como mixtos, que aunque hay esta separación física, pues como les comentaba, los tratamientos no son del todo individualizados o diferenciados por categorías. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Para efecto de esta investigación, entendemos por familia un grupo social. Pero no lo vamos a entender como esta constitución de individuos, sino como esta constitución de un grupo social en cuanto a relaciones. ¿Cómo se establecen esas relaciones? ¿Cómo se establecen esas relaciones en este grupo social? Eso es lo importante que vamos a destacar para esta investigación. La siguiente, por favor. Hay algunas revisiones que he retomado para la investigación. Ahora solo vamos, en razón del tiempo, pues a mencionar de manera muy superficial algunas de ellas, pero destacando lo más importante de cada una. Marcela Lagarde nos comenta que las mujeres sufren diversos cautiverios aún antes de entrar a prisión. En su libro de los cautiverios de las mujeres, nos platica que, bueno, las mujeres son madres, esposas, por ejemplo. En el caso de la maternidad, pues es como el rol que se le da más importancia. Entonces, el papel de la mujer en la familia está estrechamente relacionado con el rol materno. Y no necesariamente solamente sobre los hijos que ha procreado. A la mujer se le materniza en otros contextos y con otras personas, aunque no necesariamente existe este lazo consanguíneo. En este papel que juega en la familia, pues la mujer es primordial, es el sujeto activo de este cuidado y es sobre quien recante todos los cuidados de la familia. Sufre algunas opresiones también en el seno familiar y también en el contexto laboral, por lo que pues al llegar a prisión es solamente uno más de las opresiones que sufre, pero que van a agudizar algunas otras problemáticas que la mujer ya tiene antes de entrar a prisión. Para Adrián Richie, pues nos dice que la mujer tiene un subempleo y que sobre la mujer recae el cuidado de toda la familia, por lo que hay esta advertencia continua sobre la mujer, de que de ausentarse, pues va a correr riesgo el esposo, los hijos, o las personas que estén a su cuidado, que estén a su cargo. Incluso se le carga la responsabilidad, como nos comenta Adrián Richie, de que pues del alejamiento de los varones del contexto familiar y del descuido de los hijos, como si se tratara de la única cuidadora. Es así que entonces, para Patricia Cerdán, la ausencia de la mujer en el contexto familiar opera de manera distinta y tiene consecuencias distintas al caso de los varones. Cuando se ausenta la mujer por cuestión de privación de la libertad, pues entonces la familia tiene que redistribuir todas las obligaciones que estaban, que recaían sobre la mujer y hay que buscar un nuevo funcionamiento del núcleo familiar. Y esto pues obviamente va a implicar una modificación en los roles de toda la familia. Es así que el impacto de la ausencia de uno de los miembros, pues va a depender del rol que desempeñe en el grupo familiar. En este caso, pues el rol, como vimos, de la maternidad y rol de la cuidadora y en muchas ocasiones de la proveedora, en el caso de las jefas de familia. Estas relaciones de las que hablábamos entre estos grupos se ven marcadas también por el poder patriarcal y la división desigual de géneros o de tareas, la división de tareas basadas en el género, en estereotipos de género. Entonces, es así que la familia también se convierte en un grupo desigual. Estas opresiones que la mujer vive en sociedad se reproducen en el seno familiar. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando la mujer llega a prisión, entonces? ¿Qué pasa cuando la familia ya viene arrastrando estas opresiones y entonces la mujer llega a la prisión? En la investigación realizada aquí en el estado de Querétaro de Robelo, nos comenta que hay un alto número de mujeres que han ejercido violencia o han recibido o reciben un trato injusto por parte de sus familiares. Este es el caso de una de las mujeres de las que recupere las narrativas para la investigación. Y fíjense cómo está, este testimonio es impactante por lo que nos comenta. Nos dice, para mí, refiriéndose a la prisión, se le pregunta cómo fue la estancia en prisión y nos dice, para mí son recuerdos bonitos porque estaba ya lejos de mi mamá y de mi papá, estaba completamente lejos de la violencia de mi mamá, de la familia. Y después nos dice, tengo una familia sumamente violenta. Yo no quiero trato con ellos. Y continúa diciendo, yo considero que no hay nada más violento y tóxico que la familia. Y son quienes más daño te hacen porque son las personas que más te conocen y saben dónde dar. Resulta impactante porque, imaginen cómo debe ser la familia para que incluso la estancia en prisión parezca un contexto más amable que la familia. De igual manera, otra de las narrativas de las mujeres entrevistadas nos dice que su esposo golpea a su hijo y que es la tercera ocasión en que se le detiene a su esposo. Esto es cuando ella ya salió de prisión. Cabe mencionar que este hijo al que se refiere tiene una parálisis, tiene una discapacidad que le pone en un estado aún más vulnerable. La siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? Vamos a las patologías, como bien nos comenta Cinaval, no vamos a patologizar al individuo, sino la patología de la relación preexistente en la familia, existente aún antes de entrar a la prisión, pero que se va a agudizar con la estancia de la mujer en prisión. Entonces, ciertamente, estas familias ya atravesaban en su mayoría por algunos conflictos de relación que se han agudizado al momento de pasar por la prisión. La siguiente, por favor. En cuanto a la maternidad, si dijimos que uno de los roles más importantes de la mujer, pues es la maternidad, socialmente atribuido, que le atribuye más este cuidado de los hijos. Entonces, vamos a ver entonces cuál es este impacto. Carretero, en otra de las investigaciones realizadas, también nos comenta que, pues, cuando es el varón quien se ausenta de la prisión, hay otras personas que pueden hacerse cargo de los hijos, normalmente mujeres. Entonces, cuando es la mujer quien se ausenta del seno familiar, pues las consecuencias van a ser mucho más severas para la familia. Una de las entrevistadas nos dice, mis hijos se los llevaron a casa Sogarville, ella comentaba que los separaron a todos, los repartieron hasta que vieron que psicológicamente les había causado un gran impacto y estaban muy tristes e incluso se enfermaban, los regresan a una misma casa Sogarville a todos. Desafortunadamente, en el caso de esta mujer, por ejemplo, no ha podido recuperar hasta la fecha la custodia de sus hijas e hijos por motivos económicos, que es otro de los factores que ahorita vamos a comentar. Otra persona nos comenta que había como ocho bebés y que, pues, los tratan muy mal. Ella se refiere a al trato como, te ven como un animal, te bañan también con agua fría y no hay un lugar adecuado para ellos. Otra de ellas nos dice que, pues, la niña que estaba en el momento que ella compartió celda caminaba igual que ellas, con la cabeza agachada y las manos atrás y no conocía nada. Su contexto era la prisión y las personas que compartían con ella en la prisión y lo califica como un lugar no apto para un bebé. La siguiente, por favor. La siguiente. Muchas gracias. El impacto en la economía familiar. Pues, cuando la mujer está en prisión, las familias tienen que recurrir a otros medios para hacerse un poco de dinero y en muchas ocasiones son medios informales. No se les dan, según las narrativas de las propias mujeres, no se les da todo lo que necesitan ahí dentro. Entonces, hay que comprarles cosas para su uso personal, hay que hacer un gasto importante para realizar las visitas y para llevarles alimentos. Este es uno de los factores que influyen en que las mujeres al poco tiempo de su internamiento se les deje de visitar. Aquí nos comenta una de ellas. A mi familia, pues, le dolió, pero yo vengo de una familia muy humilde. Ellos, aunque hubieran querido, sufrieron, sintieron que o por mí, pero no podían ayudar en algo. Entonces, pues, la familia quería ayudar, pero no tenía las posibilidades económicas, además de que ella cuidaba a una de sus nietas, la cual, pues, también sirvió a afectar por su estancia en prisión porque no había quien la cuidar. Como comentábamos hace un momento, justamente, ¿no? Todo el cuidado recaso de las mujeres. Otra persona nos comenta que, pues, el impacto económico fue durante la prisión y también al salir. Se extendió a la hora de la salida porque nos comenta que, pues, ella le piden cartas de antecedentes penales, le piden recomendaciones e incluso le ha costado mucho retomar su vida social y, por lo tanto, laboral porque dice que... que le cuesta mucho salir a la calle. Ella dice, a mí, la verdad, se me cae la cara de vergüenza, me siento señalada por todos y ahorita todos se me cerró. Entonces, no quieren salir a la calle. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo impacta en la interacción social? Bueno, si decimos que las mujeres se les atribuye el cuidado de la familia, de los hijos y si algo falla, entonces, también se les atribuye la responsabilidad por lo que pueda pasar. Entonces, cuando una mujer comete un delito, no solo está transgrediendo la ley, sino también los roles que se le atribuyen a su género. Entonces, esto causa un estigma mucho mayor para el caso de las mujeres. Las mujeres que estuvieron en prisión son castigadas jurídicamente y al salir son castigadas también socialmente. Entonces, para ellas las consecuencias son mucho más severas y es mucho más difícil reinsertarse a la sociedad una vez que salen. Aquí nos comenta una de las mujeres. Yo diario estaba en la calle y hasta todas las chiquilladas se venían para acá. Es decir, todos los vecinos dejaban a sus hijos al cuidado de ella o los dejaban jugar con ella. Ya platicaba con ellos, nos reíamos y así, ahorita ya no me siento con la misma confianza. Si salgo a la calle es solo por necesidad de ir a la tienda si necesito algo, si no, no, no quiero salir que estoy encerrada. Va a haber otra persona que me va a criticar, juzgar, me va a señalar. Hay gente que cree y otra que no cree y a mí me da vergüenza, me da mucha vergüenza salir a la calle. Ella se refería a que pues ella fue encarcelada injustamente que hay gente que no cree en ello pero sea justo o no su encarcelamiento sufre este estigma social que además se hace extensivo a la familia, se hace extensivo a los hijos, a los padres, a los hermanos de manera que termina por afectar a todo el contexto familiar. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos un reto. No es nada más un reto para la mujer que sale de prisión, es un reto que tenemos que enfrentar como sociedad. Cuando la mujer regresa al seno familiar habrá que analizar entonces cómo se, si se obstaculiza o se facilita la relación entre la madre y sus hijos o entre la mujer y el resto de su familia y pues van a conocer nuevos desafíos como la nueva reintegración a todos estos ajustes de roles y de tareas que hubo en la familia entonces tienen que regresar como alguien ajeno al seno familiar. La chica que nos comentaba que su familia es muy agresiva, muy violenta, nos decía sale a lo mismo, sale a la misma familia, misma situación laboral, a no tener que comer, a no estar en paz, sales al mismo ambiente. Entonces, esto nos indica que si no se resuelven las patologías de la relación familiar, los conflictos familiares que existían incluso antes de entrar a prisión y que se vieron agudizados durante la fase infección, la reinserción social va a representar un reto importante. La siguiente, por favor. Como conclusiones, bueno, la experiencia de la privación de la libertad impacta en el proyecto de vida de las mujeres, pero también de sus familias de manera multidireccional. Las mujeres privadas de la libertad son el centro de convergencia de múltiples prácticas opresivas. Como comentábamos, es uno más de los cautiverios que se suman a las mujeres y sobre ellas recaen de manera sistemática todas estas opresiones. Tenemos como agenda pendiente en el sistema de impartición de justicia mexicano la inclusión de las familias en el proceso de reinserción social. Se deben instaurar políticas públicas que incluyan a las familias en este proceso entendiendo la reinserción social no como un momento durante el internamiento sino como un proceso de tratamiento que se extiende aún a la salida de prisión. La estancia en prisión deja una escala de modificaciones en la dinámica familiar, asignación de tareas y ajuste de roles. Entonces, la mujer sometida a prisión va a sufrir un efecto secundario como efecto secundario cambios en su psique y en su comportamiento que también se verán reflejados en la familia. Las redes de apoyo con que cuenten las mujeres desde el internamiento y tras su salida van a ser determinantes para el proceso de reinserción y para minorar el impacto negativo en la salida. Por lo cual, cualquier intervención o política pública que abone resultará benéfico para todos nosotros, es decir, para toda la sociedad. Muchas gracias por su atención. Aquí quedo el siguiente para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viridiana. Bueno, a continuación toca el turno del doctor Gabriel Gallego Montes de la Universidad de Caldas en Colombia quien nos presenta el trabajo Orden Familiar y Orden Social en el marco del conflicto armado en Colombia. Adelante, doctor Simos. Doctor, no le escuchamos, creo que tiene apagado su micrófono. Ya, ya. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por aceptar el trabajo, a los organizadores del Congreso, a los ponentes que están en la mesa compartiendo conmigo y a las personas que están conectadas y que están haciendo presencia como auditorio. Bueno, el trabajo que yo les voy a presentar es un trabajo que recoge parte de mi experiencia investigativa en la Universidad de Caldas en una zona en la provincia o el estado o el departamento que se llama Departamento de Caldas básicamente a partir de las reflexiones de campo del trabajo de investigación que hicimos hace unos dos o tres años y a su vez de revisar algunos documentos importantes que han producido algunas ONGs el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre diferentes hechos de victimización en el conflicto armado en Colombia y básicamente la tesis que yo voy a plantear es que quiero desarrollar en un texto que voy a leer porque yo no traje una presentación sino que traje un texto escrito que voy a compartirles es que uno comienza cuando uno comienza a leer diríamos el conflicto armado en Colombia comienza a hallar que hay unos derroteros que van marcando como cierta diferenciación entre lo que fueron los procesos de regulación y victimización un poco diferenciados para lo que fue la vida familiar respecto de la vida social en principio podríamos adelantar que las guerrillas en ciertas zonas del país hicieron un proceso de regulación mucho más fuerte de lo que fue la vida familiar o sea realmente regularon vida familiar mientras que los paramilitares en algunas zonas hicieron una regulación más de la vida social entonces la tesis que yo voy a trabajar acá es entender cómo entender lo que es la noción de regulación familiar entonces voy a pasar a leer un texto que he preparado para este asunto y lo voy a compartir espero no aburrirlo sé que pronto el esquema que se utiliza es más de presentación pero voy a leer un texto que he preparado para y que luego tal vez se vuelve artículo para estos asuntos entonces voy a proceder entonces a leer entonces la ponencia se llama orden familiar y orden social en el marco del conflicto armado en Colombia a pesar de la promulgación de protocolos de protección a la población civil en el marco de los escenarios bélicos después de la segunda guerra mundial y de la emergencia del género como categoría de análisis social y político en las décadas posteriores fue apenas hasta los años 90 del siglo pasado que se emprendió la incorporación de la perspectiva de género en el estudio y la atención humanitaria de los conflictos armados voy a evitarme también las citas y los autores voy a un poco voy a obviar todo lo que son los autores que respaldan todo lo que yo estoy planteando acá en este proceso han participado principalmente los organismos internacionales encabezados por Naciones Unidas algunos estados y las organizaciones sociales a su vez su trabajo parte de la premisa fundamental que es la existencia de una victimización diferencial por razones de género la puesta en marcha de la perspectiva de género ha permitido conocer las implicaciones de los escenarios bélicos en los cuerpos y las vidas de las mujeres y en este sentido ha logrado posicionar esta agenda en los ámbitos políticos nacionales e internacionales también se han documentado los efectos de la guerra sobre las poblaciones LGBT y algunas poblaciones socialmente marginadas desde una perspectiva étnico-racial pero una dimensión familiar o familística del conflicto armado ha tenido pocas exploraciones investigativas tal vez porque se asume que los efectos de la guerra son de naturaleza individual a lo sumo colectivas por poblaciones altamente estigmatizadas y también hay un error pensando que la suma de los miembros de afectaciones individuales da la afectación de la familia y eso es un error también que tenemos metodológico todos los que trabajamos temas de familia porque la suma de los miembros de las familias no hace pues realmente que estemos trabajando familia hay un problema una mirada de la guerra y del conflicto armado en Colombia en clave familial implica necesariamente una perspectiva de género que asuma una mirada crítica a esta institución social la vida familiar en zonas del conflicto armado tuvo fuertes regulaciones al igual que la vida social en general regulaciones de vínculos relaciones, deseos, vicios y pasiones en general las investigaciones adelantadas en Colombia presentan tres postulados centrales que son necesarios enfatizar en este esfuerzo investigativo el primero de ellos plantea que los grupos armados no solo quieren imponer un orden político en los territorios sino también un orden moral es muy importante enfatizar esto de que la guerra en Colombia tiene una dimensión moral en el cual se integran implícitamente derroteros de género o sexualidad que indiscutiblemente pasaban o pasan por la preservación de un orden familiar y un orden social a partir de lo anterior y como segundo postulado la identidad de género la orientación sexual las expresiones de género el ejercicio de la prostitución el consumo de sustancias psicoactivas se convierten en hechos detonantes de la victimización por último la victimización dirigida a las poblaciones socialmente marginadas e indeseables en los municipios y que por lo tanto también afectaba a las familias debe entenderse como un continuum de violencias tiene un antes un durante y un después de la contienda e involucra diferentes esferas y escalas sociales como la familiar la comunitaria y la social el conflicto armado en Colombia tiene una historia de más de 60 años de duración que se remonta a la violencia partidista de los años 40 y 50 del siglo XX transita hacia una confrontación de guerrillas rurales de los años 60 y la emergencia de grupos paramilitares asociados al narcotráfico desde los años 80 en este escenario de complejo de confrontación diferentes gobiernos han adelantado procesos de negociación con los actores armados el más reciente con el grupo denominado FARC-EP que se encuentra en proceso de implementación el escenario de confrontación bélica ha dejado más de 300 mil muertos 8 millones de desplazados y pérdidas incalculables para la sociedad y la economía nacional nuestra perspectiva el conflicto armado en Colombia debe entenderse como un dispositivo de poder que produce sexualidad y género en los sujetos en coordenadas tiempos parciales de alta regulación en un marco heteronormativo la noción de dispositivo ha sido trabajada por Agamber y es recuperada en los estudios de Núñez y Espinosa en México sobre narcotráfico como dispositivo de poder sexo genérico complejo que comillas produce sujetos identidad de relaciones prácticas sexo genéricas consustanciales la proporción es que el grupo criminal se vertebra por medio de la producción y la actualización de subjetividades identidades y relaciones heteropatriarcales esta dimensión sexo genérica es un elemento fundamental para su existencia y operación como dispositivo de poder y violencia entonces ya anuncié que en esta voy a presentar algunos hallazgos y algunas investigaciones y algunos documentos que he revisado en el país bueno voy entonces a desarrollar la noción de regulación y orden familiar en el conflicto armado existe un consenso en las ciencias sociales de reconocer la familia como una construcción social histórica altamente regulada el régimen familiar en un contexto particular y momento histórico dado se establece sobre principios internos de coherencia de la institución familiar basado en lo que yo he llamado la trilogía de prestigio que esa trilogía se soporta sobre la heterosexualidad el parentesco y la co-residencia las formas familiares que se estructuran conforme a dicha trilogía y guardan cierta coherencia en su funcionamiento con el patrón serán llamadas entre comillas normales y gozan de todo el beneficio jurídico y reconocimiento por parte de la sociedad la familia nuclear como lo recuerda la barría constituye la expresión más certera de un contrato social histórico altamente ideologizado basamiento del patriarcado y de nuestra estructura de género un pacto original de un orden familiar que impuso el derecho romano en lo que hoy llamamos la vida privada con el tiempo y hoy el interpretar el sentir y los mandatos culturales de su tiempo ese pacto tuvo la capacidad de venir en hegemónico y ser reconocido como propio por los varones en cuanto les daba poder sobre sus mujeres entre comillas e hijos y también a las mujeres de pensar también tenían unas obligaciones para con los hombres en esa estructura familiar en esta estructura clásica de familias esta estructura clásica de familia se tradujo se tradujo en códigos eclesiásticos normas matrimoniales y del derecho civil concilios vaticanos manuales de confesión y de producción de culpa guías de buena conducta que tuvieron un impacto profundo en la subjetividad y las formas de interacción cotidiana de las personas por un largo periodo de tiempo claro está conforme a variantes y grados de intensificación diferenciadas por periodos históricos y diferentes contextos esta edición esta edición de familia fue en muchos casos más un discurso ideológico que un logro efectivo como bien lo han recreado las investigaciones en la historia de la familia sin embargo el modelo de familia nuclear debe de un hegemónico como lo recuerda la barría y se asocia con construcciones en órdenes discursivos sobre la familia nuclear como célula básica de la sociedad que eso lo trabajó mucho Comte o ámbito de formación moral que es una propuesta que nos trabaja Durkheim este modelo familiar en buena parte de América Latina se fundamenta en una clara división del trabajo doméstico por género y parentesco al igual que la asignación del proceso de la crianza y cuidado familiar a las mujeres y madres asuntos que para la naciente sociedad moderna se constituirían en dispositivos de garantía para la conservación del orden social estas relaciones disimétricas que en términos de Paul Ricoeur expresan la distribución desigual de la potencia de decidir y actuar para y entre los agentes sociales que son el soporte de este orden patriarcal el cual va más allá de la familia y de las relaciones familiares y expresa la estructuración de la organización del Estado la sociedad y la cultura de los tres principios o de los tres pilares que hago yo de la trilogía de prestigio la heterosexualidad y sus formas hegemónicas derivadas en amor romántico monogamia exclusividad sexual convivencia de la pareja descendencia y estabilidad de la relación parecen las manifestaciones deseables de un régimen familiar aquellas entre comillas desviaciones son objeto de una profunda violencia simbólica o física pero entendiendo eso sí que lo desviado entre comillas coexiste con la norma como advierte Braudilar frente a un orden instituido coexiste un orden del simulacro soportado en lógicas y actuaciones que se configuran al margen desde la resistencia en un ejercicio de reversibilidad de las relaciones de poder un régimen familiar consiste no sólo en develar el orden de lo pautado sino en tentado identificar los desplazamientos la regulación de la vida familiar constituye un ejercicio de normalización de lo socialmente correcto y de aquello que es catalogado como desviado un ejemplo lo anterior es el régimen familiar que se ha instaurado en buena parte de los países de la cultura occidental nuevos sujetos políticos individuales y colectivos surgen de esta tensión en todo caso son sujetos normalizados la noción de orden siempre remite a cuestiones de normalidad o funcionamiento correcto de algo respecto a un patrón establecido orden también se asocia al concepto de disciplina con respecto a las reglas de comportamiento deseables en un contexto social histórico determinado una orden también tiende a significar un mandato o solicitud impositiva de alguna cosa en tal sentido la noción de orden familiar y social en el conflicto armado en Colombia remite al cumplimiento de un conjunto de disposiciones sobre lo normal y deseable de la vida familiar anclado en una ideología familística patriarcal y el comportamiento y opiniones deseables de un colectivo social para evitar la vida pública el orden familiar y colectivo se impuso en pequeños poblados y zonas rurales como lo advierte el centro nacional de memoria histórica como una dimensión moral de la guerra la vida familiar y social se regulaba permanentemente se espiaba el comportamiento las opiniones los consumos etcétera aquellos que osaban resquebrajar el orden eran expulsados desplazados violentados eliminados la sospecha y rumor fueron y serán armas fundamentales para preservar el orden en diferentes contextos sociales regular la vida familiar y la familia como institución social es una ejercición instable como inestable es la acción sobre la que actúa Judith Butler nos dice que el hecho de que el género esté regulado no significa simplemente que quede bajo la fuerza exterior de una regulación igual la apreciación cabe para entender la regulación de la vida familiar no es sólo exterioridad también la familia es agencia y productora de regulaciones de marcos de tensiones sociales la familia es una estructura social parcialmente determinada como lo recuerda darle a restrepo en sus escritos tal vez esto explique el por qué en los últimos 20 años en pleno proceso de confrontación armada el país haya avanzado en una legislación y tutelar de derechos hacia parejas del mismo sexo y la homoparentalidad con sendan sentencias de la corte constitucional en materia de matrimonio y la adopción aquí quiero hacer un paréntesis y es que si bien en el marco de conflicto armado en los pequeños caserios había una alta regulación de la vida familiar es paradójico como el país en los últimos 20 años ha avanzado también en una legislación que es proclive que es favorable hacia las parejas del mismo sexo y la homoparentalidad y eso nos va hablando como lo que es el campo problemático en el cual nos estamos moviendo es importante recordar como lo plantea Butler por lo menos dos advertencias acerca de la sujeción y la regulación derivados de los estudios fucultianos primero el poder regulatorio no solo actúa sobre un sujeto preexistente sino que actúa que también actúa perdón sino que también conforma y forma ese sujeto más aún cada forma jurídica del poder tiene un efecto productivo y dos quedar sujeto a una regulación es también ser subjetivado por ella esto es ser creado como sujeto precisamente al ser regulado este segundo punto resulta este segundo punto resulta el primero porque las discusiones regulatorias que forman al sujeto del género son precisamente aquellas que requieren e inducen al sujeto en cuestión ambas consideraciones que plantea pues Foucault y que retoma Butler pueden hacerse extensibles para comprender la regulación de la familia y la vida familiar siguiendo los desarrollos de la teoría de la regulación en el plano de la economía y el estado postulados por Jessop podría proponerse una noción a modo de aproximación de lo que yo entiendo por regulación familiar entendida como el conjunto como entiendo yo este asunto de la regulación familiar la entiendo como el conjunto de acciones que desarrollan los actores sociales a veces con intereses contrapuestos y antagónicos que tienden a producir formas familiares legítimas amparadas tuteladas y otras marginales abyectas tanto espacial como simbólicamente en este ejercicio intervienen diferentes actores gobiernos nacionales y locales a través del sistema escolar las instituciones que hay en todos los países de protección y defensa de la familia la regulación de la producción cultural y las acciones de política pública también interviene la regulación del sistema judicial mediante formas jurídicas compelidas en códigos sentencias y fallos los cuerpos de policía con su acción represiva y punitiva también actúan y también actúan los grupos organizados de la sociedad civil las iglesias y las instituciones privadas en distinto orden y propósitos en países en conflicto armado y en guerra intervienen los actores armados de derecha o de izquierda que participan en la contienda o sea el tema de la regulación familiar es un concepto en el cual intervienen y tiene como muchas aristas para poderlo entender en una trama en una trama de regulación los actores pueden actuar de manera conjunta a veces en resistencia o al margen de la acción del Estado y la sociedad pero siempre en acción de regulación y normalización la regulación de la vida familiar toca diferentes aristas y actores se mueve desde el plano microsocial de las prácticas de crianza y socialización definiendo un uso apropiación del espacio del tiempo precisas fronteras y prácticas deseables en la sexualidad y los usos del cuerpo trasciende al nivel mesosocial donde la comunidad las escuelas las iglesias juegan un papel central en la reproducción de modos correctos de familia y de vida familiar y se traduce en acciones de gobierno a nivel macrosocial a través de las políticas públicas sobre familia y la actividad de derechos para el sistema jurídico en estos cinco minutos entonces para terminar voy a presentarles algunas acciones en el tema del control del ámbito público la acción fundamental que utilizaron los grupos paramilitares en el país y también a veces las guerrillas fue la acción de limpieza social uno de los medios utilizados por los actores armados para instaurar un orden moral en los territorios fueron los panfletos los panfletos a modo de hoja volante impresa por una sola cara eran repartidos de manera clandestina en las casas y locales comerciales de los pueblos en ellos se manifestaban amenazas directas a ciertas poblaciones y sujetos socialmente indeseables putas sidosos maricas malparidos bazuqueros que son consumidores de drogas y prepagos estas expresiones designan además subjetividades precarias al igual que los panfletos algunas veces se publicaban listas en las que se detallaban los nombres de algunas personas quienes se les advertían a que abandonaran el pueblo las amenazas no solo se quedaban en la intimidación muchas veces se cumplían provocando la muerte de los sujetos allí enunciados por medio de estos comunicados se instauraron un derecho se instauró lo que Duncan llama un derecho de ciudadanía con fuertes tintes étnicos raciales y de clase una especie de soberanía sobre quienes podían vivir en el lugar y quienes no una trama sobre qué cuerpos tenían importancia y cuáles estaban desprestos de valor y por lo tanto eran fácilmente sustituibles dichas representaciones se establecían bajo unas destinidad lenguaje rastrero las imágenes y la atmósfera del rumor que generaban configuraban un dispositivo de control tanto material como simbólico sobre la vida cotidiana en algunos territorios el uso de los panfletos fue más reiterado que en otros y algunos actores armados hicieron más uso de ellos como los grupos paramilitares no obstante estas particularidades los efectos fueron profundos en las comunidades tanto así que los panfletos son recordados por la mayoría de los habitantes en la forma como era la forma como se decía se empapelaba el pueblo los mensajes se contenían es decir están instalados en la memoria social y colectiva los municipios los panfletos también enunciaban acciones de limpieza social entre comillas limpieza social que implicaba la muerte selectiva de estas poblaciones indeseables en los territorios según un documento que escribimos que llama sobreviviendo a pesar de la limpieza que es un documento colectivo la limpieza social es la expresión más utilizada por las personas las comunidades y los mismos actores armados para referir un conjunto de acciones de señalamiento hostigamiento control militar y territorial y a veces hasta la muerte hacia poblaciones indeseables menos preciadas estigmatizadas en los municipios es una limpieza dicen quienes perpetran esos crímenes queriendo significar que se ocupan del acto de remover la inmundicia y la sociedad los cuerpos que ya se importan consigo una marca de identidad la identidad es muy bien definida en los panfletos que anuncian la limpieza consumidores de drogas bazoqueros trabajadoras sexuales putas hombres afeminados y poblaciones LGBT que los llamaban sidosos tales expresiones de inmigrantes no eran simplemente instancias de persecución también constituían recursos lingüísticos al servicio de la guerra los actores armados tomaron algunas representaciones sobre sus poblaciones estigmatizadas y las promovían como un mecanismo político de disciplinamiento de los cuerpos a fin de detener detentar su autoridad en la comunidad las operaciones de limpieza social que se ejecutaron en los actores armados fue una herramienta hasta cierto punto justificada por las mismas comunidades en un esfuerzo por hacer prevalecer un orden y el restablecimiento de las buenas costumbres la limpieza social se veía como una forma de controlar y disciplinar las comunidades utilizando el escarmiento y las muertes selectivas como una señal de mal comportamiento de ahí la importancia de la identidad de ese cuerpo un cuerpo generalizado pero también racializado el propósito de la limpia o de la limpieza como dispositivo de control no solo es la dominación de los cuerpos y las subjetividades sino la administración de la bio y la necropolítica como lo describe H.D. Membe bueno luego para ir cerrando hago una presentación de cómo las guerrillas de las FARC hicieron en el sur del país y en algunas zonas una regulación de lo que fueron maridos infieles niños malcriados había multas que se ponían por diferentes escenarios he encontrado por ejemplo algunas carteles que se ponían en los municipios más pequeños donde había una serie de infracciones que básicamente todos tenían que ver con la vida familiar hombres violentadores hombres que les pegaban a sus esposas que no cumplían con sus deberes matrimoniales etcétera o sea que había de todos modos en muchos escenarios una regulación pero entonces es importante entender ahí que la regulación de la vida familiar y la regulación de la vida social es un elemento consustancial a los conflictos en este caso el conflicto armado que lo podríamos entrar a la guerra y creo que es un elemento que tenemos que seguir trabajando para diríamos agregarle elementos importantes en la comprensión de los conflictos en las sociedades conflictivas en este momento y mirar qué viene pasando con la familia no solamente desde el punto de vista de la tensión sino también para entender esas tramas complejas en las cuales la vida familiar tiene sentido en estos escenarios complejos de guerra y confrontación armada que son tan comunes hoy en día en las Américas voy a dejar entonces ahí y muchas gracias por el espacio muchísimas gracias doctor Gabriel Gallego bueno a continuación nos acompaña Irma Virginia Orgen Calderón de la Asociación Civil Uniendo Cristales quien nos presenta el trabajo procesos de acompañamiento búsqueda de familiares de personas desaparecidas Irma te escuchamos muchas gracias ¿me escuchan bien? si te escuchamos hola ah bien gracias bueno pues muchas gracias por el espacio una disculpa porque llegué un poquito fuera de tiempo pero bueno aquí estamos y bueno mi nombre es Irma Orgen Calderón mi formación no es de psicóloga yo soy yo estudié contaduría pública en la escuela bancaria y comercial soy miembro de la red de enlaces nacionales y cofundadora de también del colectivo familiares en búsqueda fundadora del colectivo Uniendo Cristales AC y cofundadora del centro de fortalecimiento a víctimas de la violencia Huautzinango Puebla la razón por la que yo he ido llevando como este trabajo de acompañamiento psicosocial a través de este proyecto que se llama Uniendo Cristales es derivado de una experiencia personal que mi papá se encuentra desaparecido desde noviembre del 17 de noviembre del 2013 y entonces empiezo a llevar como un proceso de búsqueda en el que pues empiezo con mi hermana a identificar como una serie de situaciones de revictimizaciones desgastes que vamos viviendo las familias y que creemos que es importante que se considere entonces bueno pues así es como surge Uniendo Cristales ¿por qué Uniendo Cristales? pues porque nosotros nos inspiramos en una filosofía japonés que es el Kintsugi donde hace referencia a un a un jarrón de 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 este que se rompe y que después es reconstruido con polvos de oro y esa pieza después es como más valiosa y adquiere un mayor valor mayor belleza y entonces queremos que las familias puedan identificarse con esta filosofía y por eso el nombre Uniendo Cristales ¿no? entonces si podemos pasar a la siguiente por favor ok bueno y a la siguiente ok bueno pues actualmente en México la cifra oficial de personas desaparecidas es de más de 73 mil ¿no? pero no estamos considerando la cifra negra que es por lo menos el triple de esa cifra ¿por qué? pues porque no es fácil denunciar no es fácil que te tomen tu que te levanten tu investigación en las fiscalías no se lleva realmente una investigación por parte de las instituciones ¿no? y entonces por eso es que las familias iniciamos estos procesos de búsqueda que no tendríamos por qué estar haciendo en realidad no tendría por qué haber desapariciones en México o situaciones que pues haya ahí una responsabilidad de omisión ¿no? por parte del Estado y también hay una falta de responsabilidad de dar a la atención a las familias empezando bueno pues por que tengamos acceso a los derechos ¿no? de que nuestros familiares tiene derecho a ser buscado que nuestro familiar tiene derechos y cuando él desaparece pues desaparecen todos esos derechos y nosotros como familia tenemos la necesidad de encontrarlos y empezamos a hacer acciones de búsqueda y aquí por eso pongo estas fotos aquí en el lado izquierdo superior ahí está mi hijo con mi sobrina que tienen ahí pues una lona de mi papá también en otras marchas ¿por qué estas fotos? bueno pues porque quiero quiero este dar el mensaje ¿no? ¿ya me escucho? si ya te escuchamos si ya te escuchamos se me sacó de repente de repente me sacó pero bueno lo que yo platicaba es que estas fotos la finalidad es que vean que es una realidad las desapariciones son una realidad que existe en nuestro país que es un problema que ya pasó al estado y que nosotros no podemos estar como en una burbuja ¿no? fuera de esto y que además tenemos como sociedad la responsabilidad ¿no? de actuar de involucrarnos ¿por qué? pues porque nadie está exento de vivir una desaparición entonces bueno pues así es como empieza todo este camino ¿no? y bueno si podemos pasar a la siguiente por favor y bueno en ese trabajo que hemos ido realizando nosotros como acompañantes pares de la mano de acompañantes solidarios pues son conceptos que realmente hemos ido construyendo nosotros como para poder ir entendiendo nuestros propios procesos cuando hacemos referencia a acompañantes pares nos referimos a familiares que ya vivieron una desaparición de un ser querido y acompañan a familias que desconocen totalmente el contexto de las desapariciones y empezamos a ayudarlos para que sean menos desgastantes sus búsquedas y pues más efectivas ¿no? y así es como hemos ido avanzando no solamente los acompañantes pares sino también de la mano con acompañantes solidarios que son profesionistas profesionales que que se suman a estas iniciativas ¿no? y que podemos en conjunto lograr como acciones importantes ¿no? que se derivan en resultados que bueno al final son en beneficio de de todos y bueno pues un acompañante es un familiar si podemos pasar al al siguiente a la siguiente sería positiva sí bueno como les comentaba los acompañantes solidarios son personas que sin tener un familiar desaparecido se acercan a nuestros procesos para brindarnos su apoyo emocional y profesional para que podamos fortalecernos en la búsqueda de verdad justicia y reparación así es como podemos caminar así es como podemos lograr pues sí fortalecernos y bueno pues cuando escuchen por ahí que es acompañante que es acompañante solidario quizá no hay mucha bibliografía al respecto porque precisamente nosotros hemos ido identificando todas estas pues conceptos ¿no? y lo decimos puesto nombre entonces bueno pues vamos a la siguiente por favor bueno en este proceso y en este camino ¿no? de identificar necesidades de las familias nos dimos cuenta que que las familias mismas que buscamos a nuestros seres queridos llevamos como distintos procesos por ejemplo si mañana desaparece mi familia yo empiezo a buscar y surgen necesidades específicas de búsqueda si yo llevo dos años o tres años buscando ya tengo otras necesidades y otra otras expectativas ¿no? entonces por esa situación nos dimos cuenta que a veces un familiar que acaba de desaparecer su ser querido chocaba un poco con otro familiar que ya llevaba un proceso más largo ¿no? y el otro familiar ya estaba a lo mejor intentando hacer búsquedas en fosas y el otro familiar decía no es que yo necesito este buscar ya mañana encontrar a mi ser querido ¿no? entonces era como es que no es que no le importe al otro familiar sino que tiene necesidades diferentes y entonces es importante identificar como esos momentos las necesidades que se generan en cada una de estas etapas y entonces para poder así dar como el acompañamiento más adecuado ¿no? entonces la primera etapa le pusimos este nombre aprendiendo a caminar que tiene que ver con búsqueda en vida entonces es justo cuando aparece cuando desaparece nuestro ser querido tenemos una necesidad de ser acompañados para levantar la denuncia que nos asesoren jurídicamente nos den acompañamiento o contención emocional y pues eso es lo de las primeras necesidades ¿no? y bueno pues dificultades pues algo con lo que nos enfrentamos mucho es con la revictimización ¿no? porque hay una falta de voluntad política y entonces cuando nos acercamos a una institución para levantar nuestra denuncia nos dicen no pues tu familiar está se fue con sus amigos ¿no? o se fue con su novio o se fue no sé andaban mal los pasos ¿no? entonces empieza como esta lucha ¿no? por acceder a esos derechos que tenemos y es difícil si estamos solos poder ser atendidos entonces esa es una necesidad una dificultad que encontramos revictimizaciones ¿no? que no nada más por parte de las instituciones sino que también se reflejan en la gente en la sociedad y entonces bueno pues es muy difícil y hay que tratar de que no se pierdan tiempos valiosos ¿por qué? pues porque las primeras horas de la desaparición son las y casi son las más importantes porque si después no la encontramos es más difícil poderla encontrar con vida entonces es muy complicado ¿no? bueno ahora también es muy importante pues hacer uso de la ley general de víctimas ¿no? de los protocolos que se han ido creando a lo largo de este tiempo con el protocolo homologado de búsqueda de la Comisión Nacional de Busta o el protocolo homologado de búsqueda de ideas por ejemplo que es una una institución o una organización no en tal que tiene hace un trabajo muy importante ¿no? con las víctimas y bueno pues hay manuales ¿no? hay instrumentos que podemos utilizar en ese acompañamiento y es importante como tenerlo presente ¿no? ¿podemos pasar a la siguiente etapa por favor? bueno la siguiente etapa le pusimos el nombre de migrada realista porque ahí nos damos cuenta que no necesariamente este nuestro familiar pues se puede puede estar con vida sino que también puede ser que lo encontremos sin vida y que si no lo buscamos de las dos formas pues entonces estamos como un poquito teniendo expectativas no tan realistas entonces es importante como abrir los ojos y es cuando nosotros damos este paso ¿no? que decimos es que ya ya me acerqué a las instituciones no están trabajando me están negando la realidad no asume su responsabilidad ¿no? el estado o se maneja doble discurso ¿no? por un lado el presidente dice no pues todo el apoyo para las familias de personas desaparecidas y por otro no hay atención en las instituciones no hay presupuesto ¿no? hay varios problemas que pues no nos permiten acceder a la verdad entonces nos damos cuenta que no hay investigación real de fondo vemos que nos exponemos al buscar ¿no? porque nosotras pues no tenemos no tenemos policía ¿no? que nos esté acompañando que nos ponemos nos ubicamos en lugares donde pues es como muy fácil que ponernos en riesgo y pues por eso nos agrupamos como con colectivos de familiares de personas desaparecidas pues para ser atendidos para crear como cierta fuerza ¿no? en todo esto que tiene que ver con las con las búsquedas no solamente de campo sino también jurídicas ¿no? nos damos cuenta que hay necesidades forenses de acompañamiento este emocional ¿no? entre pares y solidarios bueno pues es muy importante en este punto visibilizar nuestro caso ¿no? para que no se pierda para meter para meter una presión política que nos permita que se nos sea atendidos ¿no? entonces bueno pues las re-victimizaciones son dificultades también que se presentan en esta etapa de hecho en todo momento están ¿no? nuestras emociones siempre está presente el dolor desde la primera etapa y es algo con lo que tenemos que seguir caminando ¿no? igual igual de importante hacer uso de los instrumentos que existen para que nosotros podamos llevar una búsqueda paso por paso que nos dé unos resultados más efectivos ¿no? entonces en esta etapa el acompañamiento de tanto de psicólogos como de acompañantes pares es importante decir ah bueno pues es que este familiar tiene la necesidad de buscar en algunas acciones que se hacen en búsqueda de fosas ¿no? y pues que ellos vayan dictando como esas pautas para saber cómo poder acompañar sin dictar nosotros o sin dictar los psicólogos como lo que tienen que hacer ellos sino las familias somos quienes les vamos dando ese mensaje de qué vamos necesitando bueno esta sería la segunda etapa y bueno vamos a la siguiente etapa que pues ya tiene que ver un poco más con el despertar de nuestra conciencia ¿no? como decir bueno yo ya llevo tanto tiempo buscando y qué pasó con mi familia ¿no? o sea tengo hijos que dejé ahí con sus hermanitos o los dejé solos o ya perdí mi trabajo o sea es donde te replantea si vas a seguir buscando o de qué manera vas a seguir buscando porque también te están perdiendo y tú estás perdiendo a los que sí tienes entonces ahí ahí es donde se presentan como los efectos ¿no? de las búsquedas en las familias en la salud pues cuestiones así de necesitamos como acompañamiento psicológico nos damos cuenta que nuestro proyecto de vida antes era otro y que nos está absorbiendo la búsqueda y que estamos perdiendo lo que teníamos y que si así vamos a seguir pues a dónde vamos a llegar ¿no? entonces bueno pues en esta etapa es donde no se define ¿no? que vamos a seguir o no vamos a seguir ¿con qué estrategia? ¿no? ¿con qué nos vamos a fortalecer en cuestiones de acompañamiento de nuestra investigación o en las acciones de búsqueda o o las dificultades también que que enfrentamos ¿no? como como tenemos un un conflicto también en en trabajar la parte psicológica ¿por qué? pues porque a veces pasa que se acercan los psicólogos como tratando de intervenir cuando realmente no conocen nuestros procesos y entonces en vez de ayudarnos como que nos truenan ¿no? al decir oye tú tienes que cerrar este ciclo porque ya déjalo ya deja tu familiar en paz ya déjalo de buscar y tú tienes que seguir con tu vida o sea se dan estas situaciones en las que nosotros también nos encontramos con estas dificultades que emocionalmente pues no nos ayudan lo que nos ayuda es como el fortalecimiento ¿para qué? pues para que podamos a lo mejor ir reconstruyendo o buscando las formas de reconstruir nuestro proyecto de vida pero sin dejar de buscar porque lo que nos da sentido es buscar si no buscamos estamos mal entonces bueno pues esto es importante también como tenerlo en cuenta en el acompañamiento entonces bueno vamos a la siguiente etapa que darían cinco minutos por favor sí está bien sí bueno en esta etapa que le denominamos guerreros guía pues hacemos referencia a las familias que ya tienen como una situación más de resiliencia en la que ya las familias adquirieron como el compromiso social de ser parte de la reconstrucción del tejido social y estamos trabajando en alguna algún proyecto en alguna iniciativa que sea como para poder contrarrestar este problema que vivimos y entonces ya eso es en lo que nos enfocamos sean iniciativas como la brigada nacional como la caravana internacional de búsqueda o proyectos como este que son de acompañamiento y en el que ya estamos comprometidos a ayudar a las familias entonces bueno vamos a la siguiente a la otra por favor bueno quiero compartir este concepto de acompañamiento psicosocial que es de un psicólogo mexicano que creo que es el que engloba más lo que lo que nosotros nos da sentido el acompañamiento psicosocial es un proceso en el tiempo y en el espacio no una suma de acciones pretende comprender prevenir amortiguar manejar y gestionar los daños e impactos emocionales y los sufrimientos colectivos familiares e individuales procurar proactivamente el rompimiento de los ciclos de dependencia y la vulnerabilidad impulsar el fortalecimiento de los recursos individuales y comunitarios este concepto nos da mucho sentido porque no solamente es llegar y intervenir y actuar sobre una acción en específico sino que es un acompañamiento integral que nos fortalezca y que nos dé como las herramientas para poder impulsarnos y tener hacer uso de esos recursos que tenemos individuales y para poder nosotros efectivamente como tener dar un paso hacia lo más cercano a la resiliencia ¿no? este vamos a la siguiente todas las acciones que se hagan ¿no? para cumplir con este con el objetivo del acompañamiento tienen que ser enfocadas en el fortalecimiento de las familias se tienen que poner en el centro como para no perdernos para que no las acciones se vayan por otro lado y al final las víctimas queden como desprotegidas ¿no? entonces por eso nosotros como tenemos muy claro que para el acompañamiento es necesaria una mirada psicosocial que implica una toma de posición ética y existencial de compromiso hacia la acción y el encuentro para la transformación social con las familias víctimas y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y violaciones graves de derechos humanos ¿no? entonces bueno esa es la forma en que nosotros necesitamos ser vistos para que bueno el acompañamiento sea lo más cercano a lo que necesitamos bueno vamos a la siguiente ¿por qué? aquí hay algunos puntos lo que sí tenemos que hacer los acompañantes y lo que no tenemos que hacer con los acompañantes aquí lo que es importante es como la empatía ¿no? como el estamos aquí porque estamos conscientes de que las familias tienen están sufriendo la ausencia de un ser querido y por eso es la razón por la que se crea esta solidaridad ¿no? y bueno pues teniendo en cuenta que el acompañamiento solidario pues debe aportar con el conocimiento ¿no? ponerlo al servicio de las familias impulsar las acciones de visibilización el acompañamiento en los procesos de búsqueda promover empoderamiento en las familias en respetar los tiempos y espacios particulares de cada familia aconsejar sobre posibles acciones a seguir ¿no? guiadas siempre por las necesidades de las familias lo que no tiene que hacer un acompañante solidario ni PAD es tomar decisiones por la familia es muy importante que las familias recuperen la voz que ellas puedan ser capaces de llevar sus procesos sin necesidad de depender de otra persona ¿no? sacar algún tipo de ventaja de la situación ¿no? de la desaparición para fines personales o políticos utilizarnos como capital político dictar ¿no? tiempos espacios y procesos en la búsqueda evitar ser invasivos o paternalistas pues precisamente para impulsar el empoderamiento y la resiliencia de los familiares podemos pasar a la siguiente y bueno no olvidar eso que detrás de un desaparecido hay una familia entera que sufre su ausencia ¿no? que en la siguiente foto una compañera que es acompañante solidaria tomó la foto que viene en la siguiente diapositiva por favor en la que bueno ahí desapareció la hermanita más chiquita y todos están buscándola y todos están sí de cierta forma todos tienen su propio proceso que están sufriendo y que lo van llevando y entonces si nosotros no nos tenemos claro que este es el objetivo ¿no? el acompañar a esas familias que están sufriendo pues es más fácil que no nos perdamos y que no nos vayamos por otros lados y nos enfoquemos como tal en ese dolor que ellos tienen y que tienen la necesidad de ser fortalecidos muchas gracias muchas gracias Irma por compartiéndonos tu trabajo finalmente nos acompaña Ángela Castaño Bustos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia quien presenta el trabajo resignificación familiar a partir del desplazamiento forzado interno colombiano y el retorno al territorio Ángela te escuchamos Muy buenas tardes para todos y para todas bueno como bien lo dice pues nuestra anfitriona yo soy Ángela Castaño soy la directora de Bienestar de Uniminuto Eje Cafetero y esta investigación que les voy a compartir hoy en ponencia hace parte de una un fragmento de los resultados de la investigación para optar al título de Magíster en Justicia Social y Construcción de Paz si quieres la siguiente gracias bueno la investigación macro como tal para que he venido realizando y que todavía está en curso lleva por título Transiciones en la vida de los jóvenes del Congal a causa del desplazamiento forzado el objetivo es comprender las transiciones en la experiencia de vida por los jóvenes del Congal a partir del desplazamiento forzado interno y el retorno al territorio el enfoque de la investigación ha sido hermenéutico con unas bases importantes en Gadamer y las técnicas que son la técnica que se ha utilizado es la narrativa pensada desde esa perspectiva de tiempo y espacio de Riquet y Otto Bolo que nos entrega pues unos elementos bien interesantes para la reconstrucción de memoria desde ese antes durante y después del desplazamiento forzado interno los resultados como les menciono son tres grandes resultados que se han generado de este proceso investigativo que se ha venido realizando desde el 2019 pues a la fecha los primeros son transiciones familiares que es la parte que les voy a compartir el día de hoy transiciones desde la educación formal y transiciones individuales pensadas desde la inocencia de la niñez cuando pasan a ser desplazados forzados esta investigación se trabajó con cinco jóvenes de la vereda del Congal que ya les voy a mostrar donde queda la vereda del Congal y estos cinco jóvenes uno de ellos tuvo que suspender su proceso de participación porque tuvo que salir del país a causa de la violencia y por ser líder social también tuvo que salir protegido del país entonces quedaron cuatro jóvenes que en su momento del desplazamiento forzado estaban en la etapa de la niñez la adolescencia y que hoy están entre las edades de 28 y 35 años más o menos a la siguiente gracias bueno para contextualizarlos un poco cuál donde queda la vereda del Congal la vereda del Congal queda en el municipio de Samana en el departamento de Caldas en Colombia la vereda como tal era un actualmente pues sigue siendo un territorio muy interesante que fue en su momento un corredor de movilidad del narcotráfico entre el oriente antioqueño y el pacífico y por eso pues esta población tuvo una afectación importante allí en los años 90 se incrementó el cultivo de hoja de coca el contexto es que por la crisis cafetera también llevó a que muchos campesinos fueran objeto también de estos actores armados específicamente de las FARC que se apropiaron de los territorios y que empezaron a motivar y a obligar de cierta manera el cultivo de hoja de coca 54 familias fueron desplazadas de manera forzada de este lugar alrededor de 400 personas son víctimas y en el 2013 empezó el proceso de retorno al territorio en la imagen del lado izquierdo podrán ver cómo se veía inicialmente en ese proceso de retorno al territorio cómo quedó el Congal después de alrededor de 13 años 15 años del desplazamiento y llegan y encuentran pues en ruinas este lugar y en el lado derecho encontrarán la foto de ya los jóvenes y sus familias cuando retornaron al territorio y son los niños pues que son hijos de estos jóvenes que ya pues están en la escuela del Congal la nueva escuela la siguiente aquí ya pues un poco de contexto del problema nosotros en Colombia tenemos pues un conflicto armado que se ha perpetuado durante 60 años y dentro de ese pues hay un elemento muy importante que ha dejado el conflicto y es el desplazamiento forzado interno alrededor han dejado más de 8 millones de víctimas a fecha de hoy según la unidad de víctimas y se han generado más de 8 millones de hechos victimizantes en total en Colombia se espera lamentablemente que se llegue a 9 millones de víctimas este año a finalizar este año porque todavía no han cesado pues estos hechos victimizantes en el departamento de Caldas tenemos 105 mil más de 105 mil víctimas entre esas son más de 103 mil víctimas por conflicto armado según el registro único de víctimas y en la década de los 80 como les mencionaba se generó un aumento de la violencia porque los actores armados empezaron a ingresar a los territorios y a tratar de apropiarse de ellos y que para en algunas zonas efectivamente se produjo esta apropiación de los territorios en el municipio de Samaná donde se encuentra ubicada la vereda de Congal tenemos más de 21 mil víctimas del conflicto armado casi son alrededor del 90% de la población es declarada víctima por todo lo que sucedió en este tiempo entre los 80 y los 2000 que hubo la escalada de la violencia la siguiente por favor bueno entonces teniendo en cuenta que para reconstruir memoria también hay que tener un marco social donde vamos a reconstruir estos testimonios estas narrativas desde la experiencia como entender el desplazamiento forzado entonces este marco social lo menciona mucho Elizabeth Telling y para la investigación el desplazamiento forzado termina siendo este marco y como como se entiende entonces se entiende como un proceso no como un hecho aislado no como un hecho puntual sino que es un proceso largo que deja huella en sus víctimas y que además es sinónimo también del desarraigo del destierro como lo mencionaban en algunas la primera ponencia que también hacía referencia a estos conceptos como las las personas que son víctimas pierden esa identidad cultural ese vínculo con el territorio la actividad productiva que venían desarrollando la pérdida de vidas humanas perdieron sus familiares fueron asesinados y además también de acuerdo al Banco Mundial que hace referencia al tema del desplazamiento forzado es entender que al hablar de que es forzado se vulneran los derechos humanos de estas personas entonces también aquí traigo a Marta Nubia Bello que hace referencia que el desplazamiento forzado también es un acontecimiento estresor que pone a prueba la estabilidad y solidez de una familia o un espacio social un grupo social adelante por favor bueno acá un poco también de contexto quería compartirles unas estadísticas nosotros tenemos en el registro de información nacional el reporte como tal de víctimas y para este caso del desplazamiento forzado encontramos que se reportan son hogares hogares que han sido expulsados recibidos y declarados pero no se hace referencia dentro de la indicación que se ha venido realizando un dato específico de familias se hace referencia a hogares y entendemos que la familia tiene unas condiciones o un concepto totalmente diferente al de hogar que terminan siendo pues de cierta forma mezclados pero que para este caso el hogar termina siendo beneficioso en términos estadísticos para poder restituir el territorio ¿cierto? la tierra que fue despojada entonces aquí vemos en la gráfica que en el año 2000 al 2002 hubo un aumento de la violencia en Colombia la ven en la gráfica izquierda y en la gráfica derecha ya es el departamento de Caldas donde se ubica la vereda de Congal y es allí como podrán ver en el año 2000 fue que se generó el desplazamiento forzado masivo de esta vereda y como ocurrió en varias partes del territorio nacional se produjeron desplazamientos la siguiente bueno aquí ya parte de los resultados de la investigación entonces entender que la resignificación familiar se visualiza desde las transiciones vividas por los jóvenes de Congal y sus familias entonces eso hace parte de unos fragmentos de sus narraciones inicialmente pues todos coinciden que antes de que llegaran los actores armados y legales especialmente las fuerzas armadas revolucionarias FARC al territorio ellos vivían muy bien ellos vivían bien sentían que su comunidad más allá de ser unos vecinos eran familia por ser tan pocos también allí la trayectoria que han venido construyendo allí los vínculos entonces ellos relacionan como la dinámica cotidiana que vivían en ese momento como el mejor vivir de ellos y ya pasamos a la segunda transición que viene a ser la escalada de la violencia como es penetrada esa cotidianidad de estas familias y obviamente los jóvenes de Congal que participaron en la investigación por todo el tema de confrontaciones entre las FARC y los paramilitares que querían apropiarse del territorio como ellos también cuando ellos eran niños ya no podían ir solos a la escuela les mataron familiares ellos fueron testigos empiezan a vivir con un temor y ya no sienten ese vínculo con el territorio si bien es de ellos y lo sienten así pero ya sienten ese miedo de estar allí tienen miedo por su vida y los niños igualmente ya no quieren pues ir a estudiar eso fue como la segunda transición y ellos relacionan que mencionan allí que los camuflados pues cuando se les pregunta quiénes eran cuando empieza la escalada de la violencia ellos dicen los camuflados nos mencionaban que no diferencian entre los cuando era el ejército cuando eran las FARC cuando eran los paramilitares en muchas ocasiones no sabía quién estaba peleando con quién enfrentándose entonces ellos veían los camuflados y terminaban pues escondiéndose y sabiendo que iba a pasar la siguiente por favor bueno esta es la tercera transición que vivieron los jóvenes de Kungali y sus familias aquí hay dos aspectos importantes que vienen a ser la llegada la huida y la llegada en la huida gran parte de las familias que son desplazadas salen sin nada salen con lo que pueden cargar en sus manos como menciona el testimonio nosotros salimos de aquí sin nada con lo que mi papá podía llevar al hombre porque nosotros éramos tan niños no podíamos hacer nada entonces ellos en su narración también dan cuenta de esa impotencia que vivieron en ese momento al ser tan pequeños y no poder ayudar más y también dejar todo atrás sus animales sus cultivos su casa todo lo que habían construido y llegar a un lugar que no sabían pues qué esperar entonces en esa huida los paramilitares quemaron las casas para motivarlo o más bien amenazarlos para que salieran del lugar y también días anteriores a ese hecho mataron a varias personas entonces si ellos no salían los iban a matar a todos entonces ellos terminan llegando el corregimiento de Florencia que es el que tenemos en la foto esta foto fue referenciada como en el proceso de retorno pero fue pertinente frente a la narración que ellos realizaron porque mencionaron el parque que tiene el corregimiento de Florencia cuando ellos llegaron con lo que podían cargar en sus manos llegaron al corregimiento y se sentaron todas las familias en ese parque a esperar qué pasaba con ellos mientras que unas personas de las FARC pasaban con su megáfono mencionando o invitando que por favor ayudaran a las familias que las acogieran en sus casas teniendo en cuenta que aquí no en las FARC no se ve como salvadora sino que ellos también provocaron todo esto las familias aquí como lo dice Alejandro Castillejo que ha sido un referente en este proceso de investigación en la poética de lo otro es ver como ese espacio transicional cuando la relación entre el sujeto y el espacio se transforma abruptamente hay una fractura en ese proyecto de vida familiar individual siendo esta pues la tercera transición que les estoy mencionando aquí finalmente pues estas familias algunas de ellas terminan siendo acogidas por otras familias de corregimiento pero otras ya como vamos a ver en la siguiente transición terminan desplazándose a otros lugares si quieres la siguiente gracias entonces esta es la siguiente transición cuando ellos vivieron unos tiempos diferentes son cinco jóvenes que fueron entrevistados y vivieron casi situaciones similares pero sus historias tomaron diferentes rumbos porque fueron a llegar a parar en las ciudades a las grandes ciudades como Medellín Bogotá y una uno de ellos no más de los cinco se quedó en el corregimiento de Florencia con su familia su familia efectivamente regresó al Congal con sus dos papás y con él su hermana así finalmente se fue por ser la una de estaba más grandecita y terminó yéndose para otro lugar a buscar pues como sobrevivir entonces cada uno hecho por su lado todos mencionaron en sus narraciones que cada uno hecho por su lado las familias fueron fragmentándose por la necesidad del factor económico ya no tenían forma de subsistir en el corregimiento de Florencia no conocían a nadie muchos no habían salido del Congal y allí empezaron a buscar otras alternativas de llegar a otras ciudades y mirar qué podían hacer en esa huida siguiente huida encuentran una ciudad después de cemento donde no pueden producir su tierra donde les pagan muy poco no consiguen empleo entonces en esa en las gran parte de las familias que se desplazan a las ciudades viven situaciones de hacinamiento de pobreza de también de hostigamiento de señalamiento por ver como el desplazamiento forzado como sinónimo de violencia obviamente pero también de rechazo de la sociedad al no ver más allá de las personas que llegan a las ciudades y aquí pues también los roles se ven cambiados se van reestructurando se van modificando en el sentido de que los niños que van creciendo ya sienten la necesidad no de estudiar sino de apoyar a la familia en términos económicos si bien estas familias son del tema rural del espacio rural ellos participan en su actividad productiva como tal en la familia pero más allá no hacían algo más en cambio cuando ya pasaron a esta transición a estos momentos que vivieron tuvieron que buscar otras alternativas como trabajar en otros lugares para poder llevar el sustento a la casa y apoyar pues a la familia entonces esto hace parte de la resignificación todos estos procesos que vivieron estas transiciones para tener unos cambios en la familia en su conformación y en sus roles para la supervivencia la siguiente por favor angela te quedan dos minutos para terminar bueno acá ya la última transición nuestros papás regresaron y nos llamaron aquí los jóvenes regresaron al territorio porque sus papás fueron quienes acompañaron este proceso de retorno por su vínculo fuerte con la tierra las familias los jóvenes regresaron precisamente por sus papás y también aquí quisiera resaltar es que muchos no regresaron por la huella que dejó el desplazamiento forzado llegaron a veces llegaron algunas familias solo el papá o la mamá un hermano o dos unos llevaron sus hijos su descendencia pero otros no quieren volver sienten miedo a pesar que ya está reconstruido se está reconstruyendo el congala que es una foto de cómo está ya reconstruyéndose el congala ya están los cultivos están generando su cosecha ya están equilibrándose económicamente entonces este es el panorama actual de ellos y las conclusiones ya para cerrar la siguiente por favor listo aquí conclusiones tres traigo para compartirles primero es entender que el desplazamiento forzado va más allá de un movimiento de un lugar a otro es entender que se deriva de las transiciones en la familia y que también genera sobre todo por el factor económico la fragmentación de vínculos y la pérdida de entidad territorial también el desarrollo del destierro modifica la dinámica familiar los niños y las niñas asumen roles de proveedores para aportar el factor económico en la familia y así buscar la supervivencia sobrevivencia también quería resaltar allí que las investigaciones existentes sobre el impacto que genera el desplazamiento forzado en las familias permite dar cuenta de los cambios que genera en este grupo voy enfocada más al aspecto psicosocial que muchas investigaciones hablan de la transformación de la familia de los cambios que se genera sin embargo digamos estadísticamente no hay relación solamente hay relación con los hogares no directamente con familias y ya esta sería como el cierre muchísimas gracias muchas gracias ángela por tu presentación bueno vamos a dar paso a la sesión de preguntas queremos comentar que van a ser va a ser una sesión muy breve dado que tenemos la conferencia magistral pero si gustan hacernos llegar otras preguntas con gusto nosotros se las enviamos por correo a los ponentes para que ellos nos puedan responder y en breve se las mandemos la primera es de Laura Reyes León me imagino que por el tema va dirigida a Ángela justamente dice que alternativas hay para atención en crisis por el desplazamiento forzado y como se brinda la atención psicológica para la población afectada la siguiente para Virginia Orge perdón para Irma dice bueno ella más bien comenta que felicidades por tu ponencia y bueno hay otra pregunta para Ángela Castaño dice ¿cómo se afecta ese desplazamiento a la educación primaria que si hay cambios de roles clásicos en madre y padre? aunque dice que creo que ya la contestaste entonces Ángela si gusta responder esa mientras llegan otras preguntas creo que me había sacado bueno mientras bueno hay dos preguntas la primera la que dice Ángela Castaño bueno ¿cómo afecta el desplazamiento en la educación primaria? allí en la transición que es educación formal realmente hubo un cambio muy importante porque los jóvenes pararon sus estudios allí por ejemplo el que quedó en Florencia vivió también hechos de violencia en Florencia por enfrentamientos de los actores armados entonces en algunos se tomó la decisión de parar sus estudios y ponerse pues como a trabajar para el sustento económico ellos lamentan muchísimo ellos dicen que si no hubiese pasado el desplazamiento forzado pues hubieran seguido estudiando y que parte de su proyecto de vida se vio afectado por estas situaciones bueno el tema de la transición de educación estoy en construcción realmente esa fue mi gran motivación de hacer este proceso de investigación sobre todo por Juan Manuel Echavarría que tiene una exposición muy preciosa sobre los tableros abandonados los tableros del olvido y allí encontré el tablero del olvido de Congal entonces creo que allí hay unos elementos muy valiosos sobre el tema de la educación y cómo nos está afectando la educación en nuestros niños en Colombia esto es fundamental y los roles clásicos del padre y la madre realmente se mantuvieron sin embargo es claro que el desplazamiento forzado también le otorga un rol diferente y cambia un rol en la mujer que la mujer vuelve a ser aquí proveedora económica teniendo pues como la necesidad de buscar un empleo y lo que dicen las investigaciones es que también la mujer al tener como más alternativas de pronto de vincularse laboralmente con el ámbito doméstico de ser empleada doméstica de hacer otras labores más domésticas le permite también tener un empleo más rápido que los hombres entonces creo que eso es un impacto muy importante que se tiene desde el desplazamiento forzado tanto en los roles como en la educación de los niños gracias Ángela me da mucha pena pero nos indica el equipo técnico que para dar comienzo a tiempo a la magistral permanezcamos en esta sala ya en unos segundos nos estarán cambiando a la sala general pero si alguien tiene preguntas para los ponentes les agradeciremos mucho nos las hagan llegar por correo nosotros nos comprometemos a enviárselas y este para que todos no nos quedemos con duda agradecerles nuevamente a todos los ponentes a los asistentes ha sido una mesa bien interesante muy bonita yo me voy muy contenta de tener la oportunidad de haber moderado esta mesa y bueno pues nada esperamos unos segundos para que el comité técnico nos traslade a la sala general muchas gracias